¿Qué más gente? ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les quiero hablar sobre el uso de las palabras claves en Cucumber. Entonces primero déjenme arreglar ese test que modificamos en el anterior clase. Déjenme dejarlo así y lo arreglamos. ¿Listo? Bueno, volviendo al tema de las palabras claves. En Cucumber nosotros contamos con estas palabras given, end, when y then. ¿Listo? Cada una está hecha para un propósito específico. Entonces el given lo ocupamos cuando queremos definir precondiciones. Entonces decimos dado que el usuario tiene una cuenta de ahorros y ya podemos ocupar la palabra end y el usuario no tiene dinero en su cuenta. Entonces ahí estoy dando contexto y precondiciones para la prueba. ¿Cierto? Ya cuando uso el when es cuando voy a hacer una acción. Entonces cuando el usuario intenta retinar dinero, ¿cierto? Estoy ya hablando de una acción que el usuario realiza. Entonces debería ser notificado de que no puede recibir dinero y el cajero no debería arrojarle ningún dinero. ¿Listo? Entonces con el den especificamos el resultado que se espera obtener. Esto en sintaxis o como lo veríamos... Déjame ver, yo pienso una palabra. Digamos que en forma de lectura está bastante bueno. Si se dan cuenta, aquí yo trato de decir uso el path y el request es este y cuando hago el método post. Entonces de alguna manera hace que sea legible el escenario. Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Listo? Es decir, yo podría... Esas palabras de acá se pueden usar de forma intercambiable. Por ejemplo, yo podría... La voy a cambiar solamente el escenario. La voy a poner test. Y yo podría directamente usar en todas en given. ¿Sí? Así. Y está. ¿Listo? Eso se puede hacer. ¿Es una buena práctica? No, no lo es. Pero solamente quería aclararles que estas palabras se pueden usar de forma intercambiable. Yo podría meter aquí un when y no pasa nada. Aquí un den también. ¿Sí? O meter dos den seguidos. ¿Sí? Eso realmente no afecta en nada la ejecución. Pero sí, ya me encuentro la palabra. La legibilidad. ¿Listo? Entonces, debemos tratar de hacer que... De utilizar las palabras de alguna manera, digámoslo sabiamente, pues, para darle una intención al test. ¿Listo? Entonces, si yo puedo usar... Si voy a usar varias precondiciones, entonces, lo más sabio o lo más recomendable sería usar varios end, ¿cierto? Para concatenar y ya cuando vaya a hacer la acción, un when, y si necesito hacer otra acción, pues, debajo de ese when va a ser el end. ¿Sí? Espero que se entienda la idea. Pero, para que pronto no se confundan. No, es que tengo que... Porque usé el método, la palabra, el keyword method, entonces hay que usar when. No, no es así. Solamente, como les digo, es para darle un sentido al test y que sea fácilmente legible para ustedes en el futuro o para las personas que vayan a trabajar con ustedes. ¿Listo? En el proyecto. Y listo. Quería ocupar un video específico para comentarles esto, aclarar esta duda y, bueno, para despejarla porque me la han preguntado anteriormente. ¿Listo? Nos vemos entonces en el siguiente video. Hasta pronto.